180 segundos. Solamente os voy a robar eso. ¿De acuerdo? Esta es la última casa de una herencia que estábamos liquidando. Vendimos Madrid, vendimos Benidorm. Me queda esto. Vale, la más fea. Bien. Pero las otras se vendieron súper caras. Hemos cumplido la herencia. ¿Qué nos queda? Esta. Tasación, 66.000. Miramos en Malpica de Tajo, idealista. Vemos que un piso vale 28.000. La casa, peor en 45. Yo, 66.000. 50% de quita. 33.000. Vamos a verla. Salón. Aireteas la cocina. Vamos. ¿De acuerdo? No hay mucha magia. ¿De acuerdo? Cocina. Baño. Habitación. Que tenemos que levantar pared de fibrocemento con una omega para que te aspire. Porque debajo tenemos un pozo de agua. Subida a las cuatro habitaciones de arriba y un baño. En total, cinco habitaciones, dos baños, salón y cocina. Primer baño. De la parte de arriba. Único. Ahí otro abajo. Segunda habitación. Pasillo que nos da a la habitación número tres con armario empateado. Habitación número cuatro con armario físico. Habitación número cinco. Fijaros. La han cuidado. La han preparado. Esto es lo que tenéis que trasladar al resto de la casa. Cinco habitaciones. Dos cuartos de baño. Cocina. Más de 120 metros construidos. Y ahora vamos a ver el resto. Tenemos exteriormente, como podéis ver, un pequeño patio. Nuestro olivo. Pequeña finca. Podemos hacer una pequeña piscina para los niños. Una pequeña alberca. Más una zona que vemos ahí. De almacén. Estamos al lado. La casa está aquí enfrente. Tenemos vida social. Ojito, ¿eh? Eso es importante. Y mirad. Estoy. Justamente la casa está a no más de cinco minutos de donde estoy. Y vamos a ver qué maravilla. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué os parece? ¿De acuerdo? Recordad, de 66.000 la liquidamos a 33.000. www.grupogain.es 984-28-0228 Os damos la financiación, lo que necesitéis. No dudéis en llamarnos. Y estamos justamente en la casa cinco minutos de aquí.